Con ustedes la danza, la danza Guarabara de la edición objetiva Amauta de Luzma. ¡Ya fuertes palmas señores y señores! ¡Gracias señores! ¡Ya está en escenario la danza Guarabara! ¡Desde la institución objetiva Amauta de Luzma! ¡Venga las palmas señoras y señores! Esta tarde, poco frío. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡La danger a la politica! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Con ustedes, la institución creativa, José Bernardo Lanzado de Viana. ¡Es el primer programa! ¡Gracias! 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 Hoy, señoras y señores, bonita la presentación, extraordinario es el festival de danza, señoras y señores, José Bernardo Alcero de Riara, estudio con esta bonita danza, la carnaval de Puma Pata. Las señoras y señores nos presenta la institución educativa, San Luis González Blanco Calle. 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 ¡Gracias! 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 de la institución educativa José Bernardo Arcelo. En la noche, señores, esta bonita mesa de la mesa de la mesa, la institución educativa Inca Saint-Youtube de Campañola, la danza, Lidia Campana. ¡Inca Saint-Youtube de Campañola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sensacional la presentación de los estudiantes del Colegio Manco Inca de Pujura! ¡Qué lindo, señoras y señores! ¡Acá el ganador es el público!